Buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas en Chilena FM, Canal 12, en nuestras redes sociales. La jornada de este día, el lunes 23 de abril de este año 2018. Y ya metemos paso a las informaciones más importantes de la jornada. Tal como explicábamos en nuestros titulares, una complicada situación. Pasan por estos días las mujeres fileteadoras de pescado en la caleta del puerto de San Antonio. Ellas dan sustento a 32 familias, pero ya hace 15 días no llegan productos desde el mar. Y esta escasez realmente les ha complicado su situación. Por eso, de hecho, piensan ya en solicitar ayuda solidaria a la comunidad. El mal momento de la pesca artesanal ha afectado de sobremanera a las filetadoras de la caleta de San Antonio. Hablamos de 34 personas, en su mayoría mujeres, que debido a la ausencia de pescados no han podido trabajar. Llevan cerca de 15 días sin poder recibir remuneraciones. Es por esta situación que acudieron hasta nuestro medio de comunicación para exponer este crudo momento para estas San Antoninas que algunas de sus integrantes no habían vivido en los más de 40 años que llevan como filetadoras. De que empezaron las cuotas del pescado y, ¿cómo se llama? A distaminar el pescado estamos pasando por esto. Entonces, somos todas, somos trabajadoras, vamos a todas. Pero no hay, pues si hubiera jibia, pelamos jibia, pero no hay, no hay pescado. Si usted mismo se da cuenta, no hay pescado. Entonces, teníamos que recurrir a esto, ¿a qué vamos a recurrir? No los vamos a ir a parar a la plaza, a pedir una moneda. Igual yo lo haría por mi familia, pero somos hartos. Ah, somos personas de edad, vemos la mayoría, como hacía mi compañera, enfermos. Pero igual le somos allá para adelante. Complejo escenario que tienen estas mujeres tratando de organizarse para poder obtener alimentos para su hogar. Por esto hicieron el llamado a los empresarios de la zona y San Antonio en general que los puedan ayudar con alimentos no perecibles. Para hacer algo más sencillos estos días, ¿quién no han podido trabajar? Por eso sí hemos llamado a las empresas, que nos vean, que nosotros existimos, somos familia, somos jefas de hogar, somos mujeres, hombres igual. Igual necesitamos, necesitamos alimentar la familia y nos tenemos pega, por eso estamos haciendo esta nota, por lo mismo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Quiénes quieran ayudarlo? ¿Algún teléfono? En mi teléfono, yo lo doy, cualquier ayuda no sirve, cualquier alimento no perecible no sirve. No tienen contrato, reciben solo propinas y sus condiciones laborales son precarias. Esperan de la ayuda de la comunidad y de las gestiones de las autoridades, que si bien han tenido reuniones, no han podido concretar ningún proyecto que pueda cambiar sus condiciones laborales o entregarles recursos para este duro año que han pasado estas 34 sanantoninas. El otro día vino la señora gobernadora, porque yo no estuve en esa reunión por motivos personales, a la cual ellos saben el tema, nuestra presidenta es la que sabe que la respuesta le dio. A nosotros incluso los van a tratar de ayudarlo en nuestro sector de donde trabajamos, porque está en pésimas condiciones. Pero bueno, ojalá todo resulte bien y que la gente pueda cooperar con lo que sea, sea alimento perecible, lo que sea para los niños. Quienes deseen cooperar pueden ponerse en contacto con la presidenta de este sindicato al siguiente número, 967-357-389, para ir en ayuda de estas sanantoninas y sanantoninos, que producto de la escasez de pesca no han podido trabajar como filetadoras de pescados en la caleta de San Antonio.